Bueno, estamos aquí en el Liceo Industrial con la encargada del Liceo Marcela. ¿Nos podrías comentar referente a cómo está desarrollando esta actividad cívica? Hola, buenas tardes. Las actividades hoy día han sido todo normal hasta el momento. Más gente de la esperada y eso es bueno porque está participando. Y todo tranquilo. Estamos viendo que tengo 10 mesas en el colegio, alrededor de 150 votos por mesa. Cada mesa debería tener un padrón de 900 votantes, aprox. Y llevamos 150 por cada mesa. Igual es muy bajo. Hemos visto que ha venido muchos adultos mayores también acá. Me parece que es la primera vez que me toca este colegio y parece que sí. Es más adulto mayor las personas que votan acá. No es tanto personas jóvenes. Perfecto. En cuanto a la seguridad, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Hay seguridad y hay tranquilidad? Sí, todo tranquilo hasta el momento. Esperemos que siga así hasta el final de la tarde. Perfecto. ¿Esto se cierra prácticamente a las...? A las 6 de la tarde nosotros cerramos la reja y si hay alguien afuera lo hacemos pasar y que emita su voto y nosotros empezamos con el cierre de mesa y con Teo. Bueno, entonces todavía hay tiempo, hay oportunidades que la gente quiera... Bueno, las 3.49 tienen oportunidad de venir a votar hasta las 6 de la tarde. Perfecto. Así que aprovechen, que hay poca gente en estos momentos y vengan a emitir sus votos. ¿Algo más que quieran apartar o medir? No, que ha sido todo tranquilo, todo normal. La seguridad, todo bien. Hasta el momento estábamos todos tranquilos trabajando. Perfecto. Ya, pues. Gracias, Marcela, por tu tiempo. Por nada. Entonces, de esta manera venimos conociendo esta importante fiesta cívica, la que se viene desarrollando aquí en la comuna de Los Ángeles, específicamente nos encontramos en el liceo industrial, donde muchas personas han estado viniendo, bueno, sobre todo lo que es el adulto mayor. Y esto es lo que hemos venido apreciando ya en otros liceos también, la alta concurrencia de personas que vienen a participar de esta fiesta cívica. Estamos en lo que es las primarias 20-21 desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles. Provincial TV, en el mismo lugar de la noticia.